Aquí hay un par de puercos llorando, vamos a ver que es lo que quieren este par de puercos. ¿Qué hubo? A ver. Ve lo que le pasa a ustedes. Habla tú primero. Tú primero. ¿Que qué? ¿Ah? Que el otro está pellizcado. ¿Eso que está ahí? Está ahí diciendo que el puerco al lado lo pellizcó. Es de que tú lo pellizcaste. Es de que lo pellizcaste. ¿Ah? Que no. Dice que no. Tú pellizcaste el otro. ¿Ah? ¿Dónde fue? Este de acá de la derecha dice que el otro lo pellizcó. El otro dice que no va a pellizcar nada. ¿Cómo? ¿Ah? No lo pellizcaste. No. No. A ver. A ver. A ver tú. Entonces. ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Ah? ¿Tú pellizcaste? No. No. No pellizcó a nadie. Dice. Ah. Que te hizo cosquilla. Tú le hiciste cosquilla al otro. No. Tiene hambre. Eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dale un beso. Dale un beso. Dale un beso al otro. Dale. Méntalo. ¿Vale? Vamos a ver. Ah, 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 ah.